Música ¿Para qué volviste? Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo esta pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. La cara de los jurados me lo viví con Valeria, me lo viví con Patricia. Con vos, con el público, la explosión del público. Sí, Raúl. Buenas noches, posadas. Qué noche difícil va a ser esta. Sí, ya empezamos. Realmente me sentí muy emparentado con tu forma de interpretar los temas. Además, con un swing, haciendo folclore tan de buen gusto, tan justo todo. Que realmente me he quedado muy feliz de estar esta noche escuchándolos. Qué buena onda. Así que... Muchas gracias. Te paretó con el negro la vice. ¿Te viste de joven? ¿Te viste cuando... ¿Tu estilo te viste? Un poquito más lindo, pero sí. Qué buen el ojo. No, divino, divino, chicos. Qué buen el ojo. Y aparte, el grupo también tiene lo suyo. Los felicito, muchachos. Son muy apuntados. Muy bien. Qué buena devolución del negro la vie. Le digo... Gabriel, Luis y Alejandro que acompañan al amigo Adrián. Le digo una cosa. Hacemos el final hace tanto que te extraño. Bueno, Patricia, te veía que estabas prendida a fuego. Me encantaría ver un dúo entre los dos negros. Entre el negro Adrián y el negro la vie. ¿Cómo era? ¿Cómo era? A ver. Vamos. Ayudame, ¿por qué? Tienen ustedes el final. ¡Esa! Saber que al final de este amor ya no queda nada. Vos, Adri. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraño mi samba para olvidar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos vamos, te! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Misiones! ¡Suscríbete!